Guta sobre guta A ver si en busca de un recuerdo decidieras regresar Pero no, pero no Foto sobre foto te arranqué del pecho Poco a poco mi alma fue volviendo al cuerpo Y aprendí que somos prescindibles y sin tipo de vivir ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y nuevamente para nuestras fans Bate, carabo, cumbia Porque ya no quiero la mitad de mi vida Ya he aprendido la lección Quiero despertarme con que yo decida Mientras tengo corazón Porque ya no quiero la mitad de mi vida Oh no, ya no Porque ya no quiero la mitad de mi vida Oh no, ya no Y a pesar de todo Te sigo queriendo Amor venil Cumbia Te lo digo yo Rosa sobre rosa Perdoné callado Con el tiempo el gesto Fue valiendo nada Y entendí que cada madrugada Te perdía un poco más Y ya no Y ya no Y ya no Y ya no A pesar de todo Me prohibí la rabia Si al final odiarte Fue cuestión de tiempo Te agradezco el fuego y las cenizas Pero es hora de seguir ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues me he dado cuenta Que al final Lo que mal empieza Acaba mal Es mejor que te hayas ido Ya casi te olvido Porque ya no quiero La mitad de mi vida Oh no, ya no Porque ya no quiero La mitad de mi vida Oh no, ya no Porque ya no quiero La mitad de mi vida He aprendido la lección Quiero despertarme Con quien yo decida Mientras tengo un corazón Porque ya no quiero La mitad de mi vida Oh no, ya no Porque ya no quiero La mitad de mi vida Oh no, ya no Oh no, ya no Oh no Oh no Oh no Ah no Gracias por ver el video.